Buenos días cuchubletillas, mirad que horas son las 7 menos cuarto de la mañana y ya llevo un ratito despierta y eso no es lo peor lo peor es que hoy me he dormido como cosa de las 3 y 3 y media y no paraba de dar vueltas en la cama y me he dormido como a las 4, 4 y media no sé, he perdido la noción del tiempo pero sé que justo me he dormido y justo me tenía que despertar así que me ha sentado de mal hoy despertarme increíble así que nada y bueno cuchubletillas pues hoy hemos tenido que madrugar bastante porque tenemos que ir Martina y yo a hacer papeleos así que por eso estamos en pie tan pronto así que ahora estoy aquí maquillándome es algo obvio ¿no? porque me estáis viendo maquillar pero bueno, ya sabéis que soy la persona que dice cosas obvias continuamente de verdad cuchubletillas que hoy estoy reventada y si no me echo maquillaje me prohíben salir a la calle madre mía oh, que careto este maquillaje me gusta echármelo con las manos porque como que me queda mejor ¿no? el acabado para los maquillajes son más raras son muy tiquismiquis así que nada con chubletillas me voy a quedar maquillándome y luego os voy contando a ver que tal llevo la mañana porque dentro de nada voy a tener que despertar a Jonathan y a Martina y así les puedo despertar ya con el desayunito hecho bueno, con chubletillas pues ya estoy lista ahora voy a prepararle vivir una Martina pero como veía que no lo preparabas Jonathan ya está aquí despierto ¿cómo te sientes? ¿me despierte contigo? no, te has despertado antes bueno, sí pero no te sientes raro como siempre igual ¿y tú qué? cansadito también te acostaste tarde no tan tarde como yo pero te acostaste tardecillo encima no tenías sueño así que nada bueno, con chubletillas pues ya nos disponemos cada uno a su destino yo al mío y Jonathan al suyo ya voy un poquillo estresada porque veía que no me daba tiempo y estaba deprisa y corriendo haciendo todo y Jonathan cálmate venga no sé qué ahí tranquilizándome pero son cosas que en ese momento ni me tranquilizan en fin en teoría va a ir Jonathan con un compañero suyo de trabajo al trabajo sí así que no queremos que vayamos a grabar nada más porque me da cosa me da vergüenza y el chaval pues se va a quedar con cara de y esta que grabo así que pues eso ya nos vemos allí a ver cómo nos va la cosa porque yo no tengo ni idea de dónde están los sitios ni ni dónde tengo que ir así que a ver si me oriento o preguntando como dice Jonathan se va a Roma así que despíedme de las las cachobletillas por si no las vuelves a ver yo creo que grabarás más porque mi compañero de trabajo se irá dado a la hora pero venga hasta luego no ha sido mi culpa de verdad me ha dado un montón de prisa esperemos que nos espere venga a ver nosotros podemos llorar ya por fin hemos salido del transporte público ya hemos venido a Getafe que es a donde tengo que venir para hacer todo el rollo del papeleo y bueno no hay cosa que más me fastidie del transporte público es que pongan una señalización de prioridad si estás embarazada si eres un anciano si tienes algún tipo de discapacidad o si vas con un niño en brazos y vaya gente de 30 40 incluso menos y no te dejen sentarte y lo ocupen y que hayan unos carteles así de grandes y pasen de todo me fastidia demasiado de verdad me asquea y look bueno cuchos letillas pues estoy por aquí a ver si encuentro la agencia tributaria porque de verdad soy un verdadero un verdadero caos me he puesto el el gps en el móvil pero no no sé llegar así que tendré que ir preguntando a la gente de verdad yo con el gps me lío me lío de verdad o sea no valgo para esas cosas yo soy muy torpe no valgo no valgo pero es que me das un mapa de los de antes y convencional y tampoco valgo yo para la orientación soy muy mala yo a mi me dejas en la calle de atrás de mi casa y no la conozco y ya no sé llegar a mi casa es horrible así que vamos a ver como me las apaño de verdad ahora que estoy así fuera de mi pueblo me da esta cosilla coger la cámara algo algo extraño algo extraño en fin pues eso ah por cierto me preguntaréis porque llevas esta Ergo Baby no llevas la gris que es la que he estado llevando estos días atrás y es porque pasó una cosa muy graciosa el otro día que dejé puesta la otra mochila de porteo encima del carro de Martina muy mal hecho porque yo la tengo que dejar en su sitio dentro de la caja y que pasó que Martina la cogió y tiene la manía de meter ahora todo lo que pilla dentro de la lavadora dejé la lavadora la dejé abierta porque estaba metiendo cosas en la ropa me despisté y la metió así que está mojada y como ahora me tarda las cosas en seca dos o tres días pues no me la he podido poner así que bueno consideraba Martina de que había que echar un lavado a a la mochila y si ella lo consideraba lo mejor es porque estaba sucia de verdad esta niña que me mete todas las cosas en la lavadora últimamente cualquier día me voy a encontrar cualquier cosa os lo digo a cualquier día me voy a coger una vela del salón me voy a coger el móvil no me voy a dar cuenta voy a poner la lavadora y ya verás tú que gracia ya verás tú bueno voy a preguntar a la gente a ver si bueno pues efectivamente me había equivocado menos mal que había puesto el GPS vamos porque si no y en vez de ir a la dirección que debía iba a todo lo contrario o sea si imaginaros era ir hacia el norte iba hacia el sur o sea horroroso no valgo para orientarme no valgo asúmelo Tamara bueno pues nada así que ya vamos en marcha una señora muy amablemente me ha acompañado hasta aquí atrás y me ha dicho vamos me ha orientado genial me lo ha explicado súper bien menos mal que queda gente paciente que para las torporas como yo nos lo explican muy educadamente y nos ayudan porque si no de verdad no sé qué sería de mí ahora mismo encima soy un poco miedica por una parte por otra no y me da un poco de miedo estar en en sitios que no conozco y que no me oriente bien porque siento que me voy a perder y que a lo mejor luego no me sé orientar bien pero bueno en fin y nada muchas me preguntasteis en el vídeo anterior y ya pues lo quiero dejar claro que por qué tengo que hacerme autónoma y por qué tengo que hacer tanto papeleo y bueno más que nada es porque cuando es youtube es como un trabajo ¿no? y se supone que ya cuando empiezas a cobrar y a cobrar cierta cantidad sobre todo pues como que estás obligado a declararlo a ver se supone vamos a ser honestos ¿vale? a ver cuchuflillas se supone que tú desde que cobras el primer céntimo y tú lo estás cobrando ya de dinero da igual la cantidad debes de declararlo pero ¿qué pasa? que normalmente Hacienda no te suele buscar si cobras menos de cierta cantidad no sé si son 3.000 euros ahora mismo no me acuerdo pero bueno pongo ese ejemplo si ganas menos de 3.000 euros al año no te suele buscar Hacienda por así decirlo el salario mínimo interprofesional estás como obligado a darte de autónoma pero ¿qué suele pasar con chufletillas? pues la gente que no suele cobrar el mínimo salario interprofesional o suelo cobrar muy poquito no solo en youtube en general en la vida no se suele hacer autónomo ya sea un pintor sea un electricista o sea lo que sea ¿por qué? porque te sale muchas veces más caro los gastos que tiene el hacerse autónoma lo que son pues pagar a la seguridad social pagar a un gestor para que te lo lleve bien y luego pues no te puedas meter en ningún lío para que Hacienda no te busque porque luego ya te vienen muchos papeleos a la hora de hacerte autónoma tienes que declararlo tienes que quitarte el IRPF tienes que hacer las facturas bien tienes que declarar el IVA trimestralmente o sea una serie de cosas que es un lío y es mejor que te lo lleve un gestor a mí me lo va a llevar por lo menos un gestor y eso que yo he estudiado administración y finanzas pero aún así prefiero que me lo lleve otra persona porque no sé a mí personalmente es lo que prefiero y y nada y eso y entonces pues como cuando ya empiezas a hacer facturas o a ganar el mínimo salario interprofesional o cierta cantidad al año pues tienes que hacerte autónoma básicamente cuando empiezas a hacer facturas pues ya sí que sí tienes que hacerte autónoma porque esas empresas te suelen pedir una factura te descuentan un RPF te mandan un IVA que tienes que declarar entonces ahí sí que sí a ver creo que me ha dicho bueno voy a cruzar cuando se hacen facturas en YouTube pues por ejemplo cuando haces un tipo de colaboración o una acción con una empresa y pues en la vida real pues lo tienes que hacer hacérsela al pintor que va a trabajar contigo a un electricista un cristalero pues a todas las personas que trabajan por cuenta ajena básicamente así que nada espero que con esto pues os haya aclarado un poquito las dudas no sé si alguno tiene pensado hacerse autónomo ya sea por YouTube o por otra cosa y le interesa que hablase en un vídeo sobre este tipo de cosas ya que también pues hay ayudas para los que son menores de 30 años el IRPF es menor tienes una tarifa plana con la seguridad social que es 50 euros del primer mes hasta los 6 meses luego de 6 a 12 meses tienes que pagar 130 y pico euros y luego pues cada vez va subiendo un poco más hasta llevar a la tarifa normal que tienen los que son mayores de 30 años que no entiendo muy bien por qué los pobres mayores de 30 años no tienen esta esta tarifa plana porque creo que no solo es necesario para la gente joven sino para la gente adulta que también en el tiempo que corre les cuesta muchísimo encontrar también empleo pero es algo que no entiendo pero bueno ya sabéis las cosas marchan así bueno que no me enrollo más que si os interesa que hiciese un vídeo sobre este estas cosas pues nada pues yo encantada lo hago y si os puedo ayudar en cualquier cosita creo que no me equivoco pero bueno así que nada así que nada ahora también me tengo que informar que a lo mejor hay cosas que todavía no estoy 100% seguras que a lo mejor estoy metiendo un poco la pata pero creo que es así como os lo he explicado así que nada fin he llegado es este edificio que veis aquí y aún así me he vuelto a perder soy un caos son las 8 y 38 de la mañana y voy a tener que esperar un poquito porque creo que hasta las 9 no abre mirad chicas estoy una mala leche bueno en fin resulta que es que lo de para hacerse autónoma tienes que estar en censo bueno un rollo total que no tengo cita y la tengo para mañana he tenido que volver a llamar y pedir cita y hoy he venido para nada así que estoy en la mala leche es que lo de que pongan máquinas y no te puedan explicar o no puedas explicar tú para qué quieres las cosas es un verdadero rollo porque es que he perdido la mañana y eso me da muchísima rabia en serio cuchuble ahora mismo estoy que he hecho humo por la nariz o sea estoy de cabreada madre mía o sea y la pobre aquí aguantando todo resulta que ahora me dan cita para el 18 de abril así que voy a ir a la tesorería general de la seguridad social a ver si me la cambian porque vamos es que me parece una pasada una pasada encima estoy llamando a la oficina y nadie me lo me lo coge o sea media hora llamando y nadie me lo coge es horrible de verdad o sea ahora mismo estoy muy cabreada muy frustrada muy todo de verdad o sea es que es increíble sigo perdida por J.C. pero me he encontrado un parque muy chulo de Pocoyo mirar qué chulo para los niños súper original a ver si luego con tiempo puedo traer a Martina porque mola un montón la verdad y a ver si me aclaro y encuentro la tesorería general de la seguridad social me han dicho que es todo por aquí abajo veremos a ver lo conseguí lo conseguí he llegado a la tesorería general de la seguridad social lo conseguí o sea chicas he dado con un hombre súper simpático que trabajaba en la seguridad social muy muy simpático que me ha ayudado en todo momento en todas las dudas que tenía hasta tenía dudas de la agencia tributaria que no le corresponde y me las ha aclarado también o sea súper simpático y por fin me ha aclarado así que ya tengo prácticamente todo solucionado tengo que volver mañana pero lo conseguí por fin lo conseguí así que ahora que me he vuelto de buen humor creo que vamos a ir a una calle que hay por aquí que se llama la calle Madrid que es así que la conozco porque tienen todas las clases de tiendas de organizada H&M Leftys así que vamos a irnos de compras estamos en Leftys pero no hay ropa de niña pequeña de bebé es a partir de 2 a 3 años así que vamos a Zara a ver si encontramos algo de para Marti he pecado en Zara me llevo este conjuntito para Martina bueno pues ya para celebrar lo que al final ha salido las cosas medio bien ya he pecado pero bueno ya nos vamos a casa ahora vamos rumbo a Renfe a coger el tren y luego he quedado con mi abuela porque Jonathan va a trabajar todo el día así que le he dicho abuela hazme comida que me acopla y con vosotros y voy a ir a hacer recados con mi abuela y también tengo que ir a a por un ¿cómo se llama? a bueno a hacer fotocopias y unas cosillas así en la copistería pero vamos que ya poca cosa tengo que hacer esta mañana ya me ha cundido bastante la mañana la verdad Martina se ha quedado dormida la pobre y es que está muy cansadita es normal nos hemos despertado bueno yo a las 6 y media ella a las 7 y 4 cosa así y la verdad es que la mañana nos ha cundido muchísimo en fin son las 11 y bueno pues ya hemos cogido el tren y voy a llamar a ver ahora a mi abuela a ver dónde está y dónde quedo con ella porque no sé si ya habrá bajado a la compra y hacer los recados que ella suele hacer o no o voy a casa por ella no sé no sé cómo nos organizaremos en fin estoy súper cansada con chucoletillas esta mañana pensaba que iba a hacer frío y me he traído el plumas y hace un calor ah os voy a enseñar que luego se me va a olvidar viejo viejísimo y ahora que voy a entretenir aquí hablando con vosotras en el tren os voy a enseñar lo que he comprado a Martina es del Zara y es todo de nueva colección de primavera verano he comprado a ver he comprado estos pantalones que valen 17,95 y es muy gracioso porque ayer estaba viendo un vídeo de Arantxa de Nonai Nes Top y me ha recordado muchísimo porque dijo que su prenda favorita ahora para llevar en primavera-verano eran los jeans con parches y los he visto me han parecido tan cucos y tan graciosos que he dicho Martina esta primavera-verano también tiene que ir en tendencia así que se los he cogido gracias Arantxa porque contigo de moda aprendo muchísimo y esta camiseta que parece muy anaranjada pero que va es un color fresa súper bonito es precioso a ver si haciéndome yo sombra no se ve como muy anaranjada pero es fresa lo he comprado para para ponérselo a conjunto porque me encanta es que el mismo color de la sandía es el color de la camiseta bueno muchofletillas ya estoy aquí con mi abuela que ya hemos hecho los recados que teníamos que hacer bueno mi abuela tenía que comprar las cosas para comer y yo tenía que imprimir cosas escanear vamos un rollo un jaleo así que ya nos vamos a ir para casa yo la verdad es que estoy cansadísima Martina también está cansada mi abuela está tan cansada el señor el señor que viene por hoy también está cansado que aburrimiento de verdad así que ahora toca hacer comida comer dormirnos un ratito la siesta que hoy aprovechamos que no está Jonathan por casa y nada a ver luego que nos depara la tarde esperemos que me ayuda con que me ayuda hace muy buen día hoy abuela por eso muy buen día muy buena tarde hace temperatura ya primaveral por eso pero todas las tardes pasó lo mismo porque ayer mira si llovió no pero ayer sin embargo hacía peor día por la mañana que por la tarde así que a mí no bajé más que un ratito por el pan y a llevar la tara pero luego por la tarde cuando la bajé la tara no era muy agradable que dijera al final que vas a hacer de comer ya te lo has dicho ¿no querías? ah ensalada pa' mi Martina garbanzos y unos bueno cocido cocido pero sin sopa cada uno una comida abuela te complicamos la vida eso es como en mi casa yo no te amo una cosa yo como otra y Martina otra es horrible eso no se nota la ayuda del abuelo no te creas que no se note que te ayuda el abuelo pero que dices que echas de menos la ayuda del abuelo hora y media casi dos horas me quiere es que antes no le valoraban lo suficiente porque esto lo hubiera hecho él claro te va a hacer te está haciendo ya la comida la abuela y vas a comer ya adiós me comería a dormir la siesta tira un besito a comer garbanzos como te gustan vamos vamos mojadas no es lo siguiente está lloviendo muchísimo 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 y vamos a la farmacia porque parece que Martina le ha vuelto a dar como un brote de dermatitis o eso pensamos así que también tengo que comprar pañales que los chelinos solo los encuentro en la farmacia así que ay Martina cuánto llueve cuánto llueve ya llueve para guaguas creemos que vamos a esperar a papá en en casa de mi abuela porque diluvia un montón vamos a pasar está diluviando un montón y solas no podemos ir con paraguas ni nada son un trasto estamos en el súper que hemos venido a comprar algo para cenar voy a hacer algo rapidito porque de verdad estoy hoy súper cansada la niña también y hoy es de los días que nos vamos a ir muy prontito a dormir me parece a mí no sé si Martina llegará despierta a casa la verdad así que mi abuela también está comprando por ahí y bueno pues creo que así se va a presentar la noche muy tranquila y hoy Jonathan va a venir antes a casa a comer a cenar así que mejor mejor porque de verdad hoy estoy que no puedo más o sea súper cansada y mañana creo que también va a ser un día súper cansado así que Martina va ahí va muy relajada no sé si se me habrá quedado dormida pero bueno estoy esperando a la charcutería que voy a comprar un poco de jamón y queso que tanto la niña como nosotros no lo comemos muy bien bueno me acabo de duchar como podéis ver por mi pelo mojado y encrespado en fin quería disculparme porque creo que este vlog de hoy aparte de que va a salir un poco largo a lo mejor os puede salir un poquito aburrido de verdad los días así en los que no hago gran cosa me sienta hasta mal grabaros porque digo joder es que pobrecitas mis cuchufletillas que se van a tragar un tostón de vídeo infumable pero bueno espero por lo menos ayudaros alguna de que esté pensándose o retomo o le entre la duda de para qué hacerse autónomo que se quiera hacer autónomo y bueno todas estas cositas que espero que os sean de interés y nada de verdad es que me sentí hasta mal se lo estaba diciendo ayer y digo madre mía estos días así en los que no hago nada es que me da hasta apuro coger la cámara y subir vídeos pero bueno en realidad es como dice Jonathan esto es nuestro día a día esto es nuestra vida y unos días serán un poquito más interesantes otros días serán un poquito más aburridos pero bueno en definitiva esta es nuestra vida así que nada que espero que no os haya aburrido demasiado pero os prometo que mañana vamos a hacer cosas más chulis va a salir también más Martina que para eso es la protagonista de nuestro canal y la pobre hoy se ha quedado como en segundo plano no ha salido mucho y bueno pues eso que espero que mañana pues sea un poquito más divertida la cosa y que os entretenga más y nada que ya me voy a ir a la cama que estoy súper cansada con chufletillas y si no va a quedar el vlog demasiado largo os quiero muchísimo gracias por estar ahí gracias por aguantarme gracias por escucharme y nada un besote muy 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 grande os amo chufletillas chufletillas chufletillas